Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación donde está terminando la marcha de las mujeres del hotelito pidiendo el no al desalojo. Vienen recorriendo las calles, llegaron hasta el portal donde no fueron atendidas por ningún funcionario. Desde ahí llegaron hasta acá para poder entregar este petitorio en pedido de una mesa de diálogo para evitar este violento desalojo que propone el gobierno de Rodríguez Larreta. Vinimos hasta acá, hasta la Secretaría de Integración Urbana, donde todavía están en horario laboral y no sale nadie. Entonces nos dirigimos al Ministerio pidiendo la solución o pidiendo que Secretaría nos dé la posibilidad de llegar a un acuerdo, una mesa de trabajo. Somos 11 familias, somos 58 personas y hay 35 criaturas. Criaturas que son el futuro del país. Que no den la posibilidad que estas criaturas puedan vivir, estudiar, jugar tranquilos. Repudiamos el desalojo de vecinos y queremos todos los del hotelito que nos acompañen en esta lucha. Nos encontramos acá las 11 familias del hotelito y varias organizaciones. Hoy convocamos a este corte porque el día 18 de noviembre tenemos un desalojo, por lo cual no queremos ser desalojadas, no queremos ser reprimidas. En el hotelito son 11 familias, 35 chicos, 7 de mis compañeras con violencia de género. El gobierno no nos da solución, la única solución es desalojarnos y reprimirnos. Que estemos preparados para lo que sea porque el desalojo va a ser igual o peor que el de Garnica. Así que hoy convocamos esta marcha para que nos apoyen y a ver si el gobierno nos puede dar alguna solución que no sea el desalojo ni reprimirnos. El gobierno de la ciudad nos plantea que no tienen vivienda para nosotros, nos quieren dar una habitacional de 8.500 pesos donde eso no nos alcanza. Y nada, lo único que nosotros estamos pidiendo es una vivienda digna. Queremos preguntarle también qué hicieron con la plata de la urbanización, donde están edificando tres bloques en padre Carlos Mujica y no nos quieren decir qué van a hacer con eso. Así que estaría bueno que nos den una solución. Es muy triste, es muy triste que vecinos que nacimos acá, vecinos que nos criamos hace... Yo en mi caso 27 años que estoy en el barrio, toda la vida con mi mamá y alquilando. No es justo que ellos, que Diego Fernández, que la RETA se sigan abultando el bolsillo a cuesta de nosotros, a nuestras necesidades, porque este barrio es de nosotros y nosotros tenemos que mandar, no los políticos, no Diego Fernández. Loco, ponete el lugar de nosotros, que tenemos hijos, que somos madres violentadas, que queremos una solución, no queremos un castillo, queremos una vivienda y pagarla a nosotros. Pagar la vivienda de nuestros hijos. No nos dan esa posibilidad de poder pagar una vivienda para nuestros hijos. Leo nuevamente la carta que es para entregar acá al Ministerio, a la Secretaría de Integración, a Diego Fernández y a Lino Rossi. Por la presente solicitamos nuevamente una mesa de trabajo y diálogo con la Secretaría de Integración para resolver la situación en la que nos encontramos 11 familias que tuvimos que juzgar refugio en un local del barrio, que estaba prácticamente sin uso. El llamado hotelito. Somos mujeres con hijos e hijas, con necesidad habitacional. Y en el marco de la ley 6129 tenemos derecho a una vivienda digna. Y a la Secretaría de Integración Social y Urbana es la que tiene la responsabilidad de llevar adelante este cometido. Dejamos constancia a través de esta nota, de nuestra voluntad de diálogo, que hacemos responsable a Diego Fernández y a todos los funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana, de las consecuencias que puedan desprenderse de la negativa a este pedido. Que además ya fue resaltada en dos oportunidades, según informó la Secretaría Interviniente. Sabemos como siempre que las secretarías son las peores ratas de la ciudad, así que es todo lo que nos van a salir porque son unas ratas inmundas. Más allá de esto, estamos acá en apoyo a las compañeras de los delitos. Es importante la unidad, sigamos manteniendo el apoyo, tenemos un próximo desalojo. No tenemos que permitir que esto sea como perdita. Estamos en una ciudad donde están todas las organizaciones presentes, sobre todo en nuestro barrio. Nuestro barrio es un ejemplo de la lucha de las organizaciones. Cuando nosotros nos organizamos, no nos van a nadie. Así que bueno, es lo importante. Mantenemos la unidad, acompañamos a las compañeras de acá en la lucha, y hasta que no salga nadie de la Secretaría, no nos vamos. La verdad que para nosotros que vivimos en el barrio, sentimos una impotencia el día a día, porque venimos hace años, venimos luchando por una vivienda digna, venimos, le venimos diciendo al gobierno de la ciudad, como mesa de organización, como comité, como empezamos, como vecinos, a integrarnos a esta lucha de una vivienda digna en una ciudad tan rica, que no resuelve la vivienda digna para los vecinos y vecinos de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a acompañarnos, y le vamos a acompañar hasta que tengamos la solución y la respuesta de este gobierno de la ciudad, que no dialoga, se encierra en un solo cuarto, y no escucha a los vecinos y vecinas. La verdad que eso es lo que nosotros vamos a seguir acompañando. Y vamos a salir a denunciar, y le vamos a decir en el hecho de la vida neta a Dios Fernández, que hay un tema muy puntual, que todos tenemos que saberlo de lo que voy a decir a Antonella. Ahora, el gobierno de la ciudad, en el 2016, para adelante, compró tierras en el barrio, le compró a los vecinos tierras, y están vacías y al pedo. Hoy le decía en Antonella, tenemos que generar esa propuesta, que construyan la vivienda en esos lugares que lo tienen al pedo, que están dentro del barrio, en la colectora, en la misma feria que está tomada, que lo refaccione y que haga la vivienda. Ahora, eso tenemos que decirle a Diego Fernández y a Lorenzo Rodríguez de la Resta. Acá es que no lo vamos a pedir al gobierno, lo vamos a exigir que el gobierno dé una solución habitacional a todas las compañeras de los delitos. Porque el gobierno tiene tierra suficiente para hacer viviendas. Lo que le falta son ganas de dar soluciones acá. Siempre nos están sacando pedazos de tierra e impropiándose para después despojarnos de todos del barrio. Entonces, si nosotros le damos lugar a este gobierno que le gusta desalojar a la gente, le damos pie a que después siga desalojando todo el barrio, expulsando todo el barrio. Entonces vamos a pedirle y exigirle al gobierno de la ciudad una solución habitacional ya.